Santo Evangelio de hoy, sábado 11 de marzo de 2023 Primera lectura Lectura de la profecía de Miqueas Pastorea a tu pueblo, Señor, con tu callado, al rebaño de tu heredad, que anda solo en la espesura, en medio del bosque, que sea paciente como antes en Bazán y Galahad, como cuando saliste de Egipto, les haré ver prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Concederás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu bondad, como antaño prometiste a nuestros padres. Palabra de Dios Salmo responsorial El Señor es compasivo y misericordioso Bendice, alma mía, al Señor, y todo misera a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merece nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola. Dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo al padre Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió la herencia. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su herencia viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidades. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Mientras que yo aquí me muero de hambre Me levantaré Iré a mi padre y le diré Padre, pequé contra el cielo y ante ti Ya no merezco ser llamado hijo tuyo Trátame como a uno de tus jornaleros Y levantándose, partió hacia su padre Estando él todavía lejos Le vio a su padre Y conmovido corrió Se echó a su cuello Y le besó efusivamente El hijo le dijo Padre, pequé contra el cielo y ante ti Ya no merezco ser llamado hijo tuyo Pero el padre dijo a sus siervos Traed a prisa el mejor vestido y vestidle Ponedle un anillo en su mano Y unas sandalias en los pies Traed el novillo cebado Matadlo y comamos Y celebremos una fiesta Porque este hijo mío estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y ha sido hallado Y comenzaron la fiesta Su hijo mayor estaba en el campo Y al volver cuando se acercó a la casa Oyó la música y las danzas Y llamando a uno de los criados Le preguntó qué era aquello Él le dijo Ha vuelto tu hermano Y tu padre ha matado el novillo cebado Porque le ha recobrado sano Él se irritó Y no quería entrar Salió su padre Y le suplicaba Pero él replicó a su padre Hace tantos años que te sirvo Y jamás dejé de cumplir una orden tuya Pero nunca me has dado un cabrito Para tener una fiesta con mis amigos Y ahora Que ha venido ese hijo tuyo Que ha devorado tu herencia con prostitutas Has matado para él el novillo cebado Pero él le dijo Hijo Tú siempre estás conmigo Y todo lo mío es tuyo Pero convenía celebrar una fiesta Y alegrarse Porque este hermano tuyo Estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y ha sido hallado Palabra del Señor Miqueas es un profeta Sobre todo de calamidades Que caen sobre el pueblo de Israel En especial sobre los ricos Acaparadores de bienes También sobre sacerdotes Y profetas codiciosos Pero hay también cabida En su texto a la esperanza Al anuncio del nacimiento de Éfrata Del Rey Pacífico Que apacentará el rebaño de Dios El texto de la primera lectura De hoy sábado Es la visión positiva Del profeta que Dios Es compasivo No se olvida de su pueblo Lo quiere y lo protege Esa actitud compasiva Misericordiosa Se manifiesta Con lo que el profeta llama El resto de tu heredad Es decir Los sencillos Humildes No precisamente Con las figuras relevantes Religiosas O sociales de Israel La parábola Que nos narra El santo evangelio De hoy sábado Nos dice Como es nuestro Dios Le llamamos La del hijo pródigo Pródigo Tiene diferentes sentidos Se dice Una persona Que consume Su herencia En gustos inútiles Sin medida Ni razón Y también De quien es Muy dadivoso O bien De aquello que tiene O produce Gran cantidad De algo Dicen los especialistas Dicen los especialistas Que se ha de entender La parábola Más Como la del hijo Pródigo Como la descripción De el Dios De Jesús Del padre Él es el protagonista En la parábola Se manifiesta Su reacción Ante El diferente Modo de ser De sus hijos Es el Dios Que a pesar De las ofensas Desobediencias Del extravío De un hijo Que se aleja De la casa paterna Corre A abrazarlo Cuando este Arrepentido Regresa Sabiendo que somos Hijos de Dios Pensamos Que lo merecemos Todo A veces No somos capaces Ni de agradecer A nuestro Creador Por el gran don De la vida Y mucho menos Nos esforzamos Por corresponder A su amor infinito Pero ¿Cuánto Hemos recibido De Dios? Lo hemos recibido Todo Sin embargo Lo vemos Como una obligación De parte de Él Podríamos llegar A quejarnos Cuando no recibimos Lo que queremos Y tal vez Hasta hemos llegado Al punto De exigirle Dios En su infinita bondad No cesa De colmarnos De sus gracias Y hasta cumple Con nuestros caprichos No importa Si le agradecemos O no Lo más hermoso Es ver que Dios No se cansa Y por mucho Que nos alejemos De Él Cuando deseamos Volver Allí está Con los brazos Abiertos Esperándonos Con un corazón Lleno de amor Dios Es el pastor Que se alegra Al encontrar La hoja perdida Él es el padre Misericordioso Que espera A su hijo perdido Con grandes ansias Le perdona Cualquier falta Cuando ve Un verdadero Arrepentimiento Y lo llena Y lo llena De su amor Hoy Digamos A Cristo Señor Tú lo sabes Todo Tú sabes Que te quiero Queridos hermanos Gracias a todos Por su compañía En este santo evangelio De hoy Si aún no perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A este canal Bendícenos Con un like Y con un comentario A este video No olvides Activar también La campanita De notificaciones Y compartir Este video Con tus familiares Y amigos Que necesiten De una ayuda Espiritual Nos despedimos Como todos los días Con la bendición De Dios Padre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén